Quiero invitar ya a toda la gente a que leamos un poco la entrevista que dio Marcelo Ríos en la revista Cara. Y que lo vamos a acompañar con lo que ustedes están viendo ahí. Nuestra Tonka Tomisi estuvo con Marcelo Ríos, una entrevista exclusiva para televisión. Es una entrevista en la que habla de su partida de Chile, de cuáles son las razones, el momento que Marcelo Ríos está viviendo en nuestro país. Un hombre sencillo, humilde. Así es. Simpático. La confesión de Marcelo Ríos con nuestra Tonka. A mí también. Oye, vamos a ver en algunos minutos más esta entrevista. Moncho, tú tienes la revista Cara. Así es. Donde justamente hace estas declaraciones. Aquí se siente atacado en Chile. Así es. Marcelo Ríos viendo un torso súper trabajado y súper tatuado, hay que decirlo. Guapo. Guapo para algunas. No, yo no encuentro guapo. Le gustó. Le gustan... Voy a correr y le voy a dar un foto. Es que no, no me gusta ese contorno. Lo que tiene atrás, como de músculo. Está demasiado musculoso, ese es tú. Sí, demasiado musculoso. Pero yo encuentro que el chino río, hay que decirlo. Yo lo encuentro atractivo, fíjate. ¿Cómo era atractivo? No, ese es estupendo. Ustedes saben, yo cuando era chica, me encantaba. Me encantaba. ¿Tiene su antiojo? Lo tengo, te lo presto. Me llama profundamente la atención el titular del diario, esto, me siento atacado en este país. Ya algunas luces había dado después del accidente, ¿se acuerdan que tuvo hace muy poco donde quedó su automóvil destrozado? En donde tuvo un enfrentamiento con varios medios de prensa, en donde le hace ver a cada uno de los periodistas que fueron a cubrir la noticia de que está harto de ello y entiendo que habla de eso también en la revista Montes. Así es, bueno, ¿cuánto le entusiasma irse? Dice, si no fuera con Paula no me voy, estar solos allá es fuerte, difícil, no tenemos a quién recurrir más que a nosotros, pero nos completamos y los pasamos muy bien los dos. A muchos amigos, sus señoras no los acompaña. Paula decidió de un día para otro, nos llevamos bien, estoy la raja contigo y tenemos cinco niños, me dijo. Ella también está aburrida de Chile, de la vida que llevo, de las mentiras de la prensa, de la envidia, de las mentiras. De que inventen cosas, a qué inventos puntuales se refiere, no entraré en detalles, pero para mí todos los periodistas son la misma mierda. No hago diferencia entre los de farándula o del deporte que hablan sin saber. Un hombre con sentido común. Un hombre con sentido común.